Tal cual como estaba previsto, hace tres meses ya, el 9 de junio, se juntaron los paritarios a nivel nacional y se firmó un nuevo acuerdo por tres meses, para junio, julio y agosto. Las características de acuerdo, tenemos un 8% para el mes de junio, sobre el mes de mayo, que esto ya te lo aclaro porque es muy importante, un 12 para junio y un 11 para agosto. ¿En qué digo que es importante? Porque se ha cambiado la modalidad y ahora, hasta el año pasado, los acuerdos eran sobre un mes base, que era el mes de febrero. Este mes, este acuerdo, los tres primeros meses que tuvimos, sí fue sobre febrero y ahora es sobre el mes de mayo. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Nosotros tuvimos en los primeros tres meses un 33% de incremento salarial y tuvimos una inflación alrededor del 27,6%. Así que, en los primeros tres meses, podemos decir que le ganamos un poquito la inflación. Y ahora, con nuestro nuevo acuerdo, que es sobre el mes de mayo, es un 31%. Pero, como es acumulado, no es solamente el 64%, sino que pasa a ser un 74%, 74,23% en realidad, en porcentaje acumulado por los seis meses. Tres meses que ya pasan y tres meses que están por daño. Si consideramos que la inflación, la máxima que tuvimos fue de un 8 y algo por ciento, bueno, quiere decir que en los próximos meses podemos llegar a pensar que vamos a estar ganando a la inflación también. Obviamente, en este país que la inflación sube todos los días y las cosas, cuando uno va a comprar suben, decirle que le ganamos un punto, dos puntos en la inflación, es muy poco. Pero, bueno, lo importante es que se está trabajando a nivel nacional y a nivel local para poder no perder, poder adquisitir nuestro salario y estamos recuperando poco a poco. También, perdón, también en el acuerdo que se hizo, se está analizando en el tema del impuesto a las ganancias, que en las categorías altas y fundamentalmente con título o con mucha antigüedad, los involucra y realmente, si bien se dejó un gran número de trabajadores sin pagar ganancias, a los que les toca pagar ganancias pagan unas cifras muy elevadas. Bueno, ahora se está trabajando, que quedó una reunión para los próximos días, para trabajar en quitar el monto del título y capacitación y un suplemento de grado que tenemos para que no estén contemplados en el monto calcula en ganancias. ¡Gracias!